Se me antojó algo rico y delicioso, así que me voy a preparar una piña con chamoy y tajín y voy a empezar por pelar la piña, miren tengo una piña que está pero bien super maduro miren así lo voy a ir pelando, voy a quitarle todos los puntitos que tiene miren esta piña se ve que está bien delicioso, que está bien maduro pues y voy a quitarle todo lo que tiene y miren ya le quité todo, ahora ya lo voy a partir miren que rica se ve esta piña, no sé pero a mí me encanta todo lo que sea ácido entre ácido y dulce porque la piña es como ácido y dulce y así voy a seguir cortando y miren así me quedó la piña, bueno le voy a poner chamoy, miren así bastante chamoy y también le voy a poner tajín, este no pica, así que le voy a poner así bastantito ay que delicioso miren este, es rico, buenísimo